La Registraduría del Estado Civil entregó las 11 credenciales a los nuevos diputados electos en el Departamento de Arauca. Esta vez, el Partido Liberal colombiano se quedó con cuatro jurules en la Duma Departamental. El gobernador electo del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, tendrá un gran reto el próximo año debido a que solo cuenta con dos diputados electos por el partido político que avaló su candidatura, como lo es Cambio Radical. El partido político que obtuvo mayoría en la Asamblea Departamental es nada más y nada menos que el Partido Liberal colombiano, partido opositor al nuevo gobierno, con Hernando Pozo Parales, quien fue la segunda votación a la gobernación de Arauca y que aceptó la curul de la Asamblea Departamental. Lo sigue Juan Cuenza, Alessandra Quirife y Carlos Hernández, quien repite en la Duma Departamental. El partido Cambio Radical, que será partido de gobierno, solo obtuvo dos curules en la Asamblea Departamental, con la de Secretaria de Gobierno Departamental Mercedes Rincón y el profesional araucano Willington Rodríguez. El partido Alianza Verde mantuvo una curula en la Asamblea Departamental, se trata del profesional de la salud, Kendi Jessy Rodríguez Bustamantes, mientras que el partido de la Unidad Nacional U, después de tener cuatro curules, solo se queda con una con José Lorenzo Camacho Tobón del municipio de Arauquita. El partido Alianza Social Independiente, ASI, no pierde su curul en la Asamblea Departamental y se mantiene con el actual diputado Marcos Somoza. Mientras que por fin llega a la Asamblea Departamental es el partido Centro Democrático con Andrés Morales Anzola. Otro partido político que, después de muchos años, y obtiene una curul en la Asamblea Departamental es el Partido Conservador Colombiano con John Germán Martínez, del municipio de Saravena. Luego de los escrutinios departamental, así quedó conformada la Asamblea Departamental de Arauca para el periodo 2020-2023, donde se destacan dos mujeres que llegan a la Duma Departamental después de muchos años sin llegar por elección popular. Ahora el nuevo gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, tendrá la tarea de buscar la forma de conquistar a nueve diputados del Departamento Arauca para obtener la mayoría para el próximo periodo.